Este bello escenario será la sede para deleitarse con más de 20 variedades de mangos. Así es, el Parque Recreativo Ichamichen en Zacatecoluca se prepara para recibir a muchos salvadoreños a disfrutar de la Expo Mango 2022. En este bonito Turicentro queremos iniciar este reportaje para todos nuestros amigos y hermanos lejanos que se encuentran acá en el país o se encuentran fuera de nuestras fronteras patrias. Somos aquí en El Salvador y estamos en el Turicentro Ichamichen, acá en el Departamento de La Paz. Ya se acercan unos días que se viene la Semana Santa, queremos celebrar, queremos festejar y por supuesto hoy nos hemos venido a una antesala donde se va a llevar a cabo la Expo Mango 2022 para que usted pueda disfrutar todos los derivados del mango. Varios platillos vamos a tener para ustedes en este reportaje para que los puedan conocer. Así que vamos a iniciar desde este Turicentro para que usted disfrute desde la comodidad de su hogar. Esta actividad está organizada por el Instituto Salvadoreño de Turismo en apoyo al agroturismo de la zona, la cual se caracteriza por ser una de las mayores potenciales para el cultivo del mango en todas sus variedades. Todos tengan muy buenos días en esta mañana, mi nombre es Roberto Morales y estamos aquí en Finca La Fuente para conocer lo que es la variedad de mango. Nosotros como emprendedores de mango hacemos también la invitación a aquellos que nos ven para la Expo Mango 2022 en este año, que se realizará el 3 de abril. Para todos ellos les vamos a tener lo que es una variedad de lo que se puede hacer del mango. Bueno, pues la plantación del mango se trasplanta de un lado a otro y se empieza lo que es el abonar, el cuido. Ya cuando la planta empieza a dar sus productos, ya ella hace lo del trabajo. Aquí como podemos ver tenemos árboles que cuentan quizás con unos más de 100 años cada árbol. Son aproximadamente 40 microempresarios de la zona que estarán comercializando diferentes platillos elaborados de manera creativa, entre pupusas de mango, jaleas, frozen, ceviches y mucho más. Pues estamos presentando tacos y rapiditas de mango y la salsa tipo aderezos también, va como salsa tipo aderezo, salsa verde de mango y mango salsón. Este día pues les presentamos en la Expo Mango 2022, 2022, las pupusas de mango con quesillo y su curtidito de mango con chile, cebolla, orégano, zanahoria. Hola, soy Adriana Gamero, jefa de la unidad de mercadeo de Listu. Este día los quiero invitar para que nos acompañen el día domingo 3 de abril del 2022 a nuestra Expo Mango 2022 acá en Ichanichen, Zacatecoluca. El costo de entrada es de 1.50 por persona, exceptuando a los niños menores de 6 años o adultos mayores de 60 años. Vamos a contar con toda clase de actividad tanto para niños como adultos. En el caso de los niños van a haber piñata, pintacarita, payaso, actividades lúdicas, entre otras. Los adultos, su diversión también está asegurada. Vamos a tener la participación de los viejos de agosto que son tan tradicionales en nuestra cultura salvadoreña. Vamos a tener un stand de fotografías totalmente gratis para el que lo desee. Vamos a tener el reto culinario en el cual usted se puede inscribir a cualquiera de nuestras tres categorías. Plato fuerte, bebidas o postre, tiene un costo de 20 dólares de inscripción y puede participar para ganarse uno de los tres premios más grandes. Además, vamos a cerrar con broche de oro nuestro evento con la participación de la Orquesta Premium. Si usted nos visita desde San Salvador, puede acercarse a la Plaza Gerardo Barrios a tomar uno de nuestros buses alegres. Salen a las 6 de la mañana y el costo por persona es de 5 dólares. Así que la diversión está asegurada tanto para niños como adultos. Nos esperamos. Así que la invitación ya está. Para que visite el Turicentro Ichamichen y disfrute de la Expo Mango 2022, donde además de pasar un rato ameno con la familia, en las ricas aguas de este lugar, usted podrá divertirse con una variedad de actividades.